Aquí comienza, desde el Balcón Literario, tejer palabras para cobijar momentos en familia. Estrategia de difusión de los programas del Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad de Funza, Cundinamarca. Hoy con, el contador de historias, del Biblioparque Marqués de San Jorge, porque en Funza, ciudad líder, la literatura nos libera. Bienvenidos. Damos la bienvenida a todos nuestros oyentes en este nuevo espacio del Biblioparque Marqués de San Jorge, el contador de historias. Como todos los martes, los acompañamos por medio de este podcast, promoviendo y difundiendo la animación lectora en familia. Hoy estamos con ustedes, transmitiendo desde nuestros hogares y cumpliendo con todas las medidas preventivas. Soy Ricardo Insuasti, promotor cultural de nuestro Biblioparque, y envío un saludo a quienes nos están escuchando y apoyando, porque en Funza, ciudad líder, la literatura nos libera. Hoy traigo para ustedes, en este nuevo ring literario, a dos autores colombianos, bastante famosos. En la esquina amarilla tenemos a Héctor Abad Faciolince, quien por estos días suena muchísimo, ya que su obra más célebre, El olvido que seremos, fue adaptada al cine y ya ha participado en varios festivales. Y en la otra esquina, a Mario Mendoza, quien también cobró bastante relevancia durante este aislamiento, al encontrar algunas similitudes entre su obra, El diario del fin del mundo, y algunas de las situaciones por las que ha atravesado el planeta en los últimos meses. En nuestro primer round, tenemos un fragmento de Tratado de Culinaria para Mujeres Tristes, escrito por Héctor Abad Faciolince, en 1996, y un fragmento de La ciudad de los umbrales, escrita en 1994, por Mario Mendoza. Tratado de Culinaria para Mujeres Tristes, de Héctor Abad Faciolince, fragmento. Nadie conoce las recetas de la dicha. A la hora desdichada, vanos serán los más elaborados cocidos del contento. Incluso, sin algunas la tristeza es motor del apetito. No conviene en los días de congoja atiborrarse de alimento. No se asimila y cría grasa la comida en la desdicha. Los brebajes más sanos desprende su ponzoña cuando son apurados por mujer afligida. Sana costumbre es el ayuno en los días de desgracia. Sin embargo, en mi largo ejercicio con frutos y verduras, con hierbas y raíces, con músculos y viseras de las variedades bestias silvestres y domésticas, he hallado en ocasiones caminos de consuelo. Son cocimientos simples y de muy poco riesgo. Tómalos, sin embargo, con cautela. Los mejores remedios son veneno en algunas. Pero haz la prueba. Intenta. No es bueno que acaricies pasiva tu desdicha. La tristeza constipa. Busca el purgante de las lágrimas. No huyas del sudor. Tras el ayuno, prueban mis recetas. Mi fórmula es confusa. He hallado que en mi arte pocas reglas se cumplen. Desconfía de mí. No cocines mis pócimas si te asalta la sombra de una duda. Pero lee este intento falaz de hechicería. El conjuro sí sirve. No es más que su sonido. Lo que cura es el aire que exhalan las palabras. En las tardes de lluvia, menuda y persistente, si el amado está lejos y acobia el peso invisible de su ausencia, cortarás de tu huerto 28 hojas nuevas de hierba tronjil y las pondrás al fuego de un litro de agua para hacer infusión. En cuanto hierva el agua, deja que el vapor moje las yemas de tus dedos y remuévela tres veces con cuchara de palo. Bájala del fuego y deja que repose dos minutos. No le pongas azúcar. Bébela sorbo a sorbo de espaldas a la tarde en una taza blanca. Si al promediar el litro no notas cierto alivio detrás del esternón, caliéntala de nuevo y échale dos cucharadas de panela rallada. Si al terminar la tarde el agobio persiste, puedes estar segura de que él no volverá. O volverá otra tarde y muy cambiado ya. La ciudad de los umbrales de Mario Mendoza. Fragmento. Hace unos años escribí el siguiente párrafo con respecto a la ciudad en un relato corto que terminó ingresando a la lista de fracasos literarios de los que se compone mi vida. Al fondo, allá abajo, la ciudad parpadeaba y comprendía. Bogotá. Ciudad flamén entregada al culto de un dios desconocido. Bogotá. Ciudad níctalope envenenada de sombras y tinieblas que convierten cada casa en un burdel, cada parque en un cementerio, cada ciudadano en un cadáver aferrado a la vida con desesperación. Bogotá. Clítoris monstruoso que te desangras en las bienaventuranzas de tu extraño y promiscuo delirio. Bogotá. Ciudad de besánicos y mendigos destruidos por las caricias de un suplicio terebrante, horda de espobos humanos que son la promesa de una hecatombe. Bogotá. Rostro de la infamia. Bogotá. Sin escritores que te busquen y te inventen. Bogotá. Yo tampoco puedo hacer nada por ti. Este libro tiene su justificación y su esperanza en las dos últimas frases. Sí podía hacer algo, buscar e inventar la ciudad. A ello me he dedicado en los tres últimos años. La he recorrido de lado a lado. La he amado. La he padecido y sufrido. Me he hundido en ella hasta la saciedad y la he soñado día a día. Ahora ha llegado el momento de escribirla, pues solo en las palabras mi experiencia alcanzará su verdadero sentido. Para ello, me he refugiado en esta habitación, cuya única ventana da al cielo, a manera de invocación. No me pregunto si el libro llegará a ser bueno o malo, si lograré publicarlo o no, empresa inútil por lo general, o si podré vivir un tiempo de mis derechos de autor. Solo deseo concluirlo. De lo contrario, no podré recobrar la tranquilidad y la paz que tanto anhelo y mis tres últimos años quedarán enterrados en la amnesia implacable de la ciudad. Después de ese fantástico primer round, recibimos a Héctor Abad Fasio Lince con un fragmento del libro Angosta del año 2003 y seguidamente Mario Mendoza con un fragmento del diario del fin del mundo, presentado durante la Feria Internacional del Libro de Bogotá en el año 2018. Angosta de Héctor Abad Fasio Lince Fragmento Decía que los seres humanos somos muy raros, que a todo el mundo le importa más su propio dolor de muelas que la muerte de 100.000 personas por hambre en África o en Corea del Norte, que era más dolorosa la muerte del propio perro faldero que la masacre de 100 niños en Uganda. Que lo que intentaban hacer los dirigentes de Angosta era alejar a la población pobre de la ciudad de arriba para no verlos ni sentirlos y así evitar el compromiso y el remordimiento. Ojos que no ven, corazón que no siente. Los tierras frías como ellos, decía, necesitan aislar abajo a los pobres de Angosta para poder bañarse en las piscinas sin sentirse miserables. Había hecho la fundación para no sentirse tan miserable y luchaba contra el apartamiento para no sentirse un pedazo de mierda. Estaba dispuesto a ir a nadar a una piscina pública y a hacer el jardín de su casa, aunque con gran dolor, decía. Doña Cristina dijo que ellos vivían así, pero no era una vergüenza, porque ellos luchaban por que las cosas mejoraran también para los demás, que ella no regalaría su jardín ni su piscina, pues para ella los lujos no eran vergonzosos, siempre y cuando todos tuvieran lo mínimo. Las diferencias no eran horrendas si la parte más pobre de la sociedad vivía bien. Diario del fin del mundo de Mario Mendoza Fragmento Daniel Klein Por supuesto que lo recordaba. A lo largo de los últimos años, en infinidad de momentos, caminando por alguna calle vacía, aguantando los rigores del insomnio a la madrugada o sencillamente mirando la ciudad desde la terraza de mi apartamento, había pensado en él, en su figura bondadosa y gentil, en su inteligencia salida de lo normal, en la estrecha amistad que nos había unido durante los años universitarios. Evocarlo me hacía bien, me fortalecía, me reconciliaba con una de las zonas más cristalinas de mí mismo. ¿Cómo olvidarlo si de alguna manera su personalidad tranquila y aguda me había influenciado hasta el punto de imitar varias de sus actitudes ecuánimes y reposadas? Por aquel entonces, a mediados de los ochenta, yo había entrado a la universidad con una sola certeza en la vida, que lo único que me gustaba de verdad era leer y escribir. El resto me parecía una farsa de mal gusto, una obra tediosa en cuya trama caían de cabeza los incautos, que desafortunadamente eran la mayoría. No me interesaba el dinero, siempre tuve claro que la plata iba y venía, que era un elemento móvil, fluctuante, una variable que no indicaba mayor cosa, ni el prestigio social, ni el poder, ni el matrimonio, institución llena de trampas invisibles que yo detecté con rapidez, ni los hijos. Siempre tuve aversión a tomarme fotografías, me espanta todo aquello que signifique una reproducción de mí mismo, una forma de duplicarme. Ni siquiera, aunque parezca extraño, me atraía la imagen de ser un escritor, no quería ingresar al podio de los elegidos. Lo único que me sucedía era que me gustaba escribir, y ya. Me gustaba irme de viaje con mis personajes, meterme en otras vidas, ser otro, ir un paso más allá de la inmediatez y conquistar dimensiones desconocidas. Ese temperamento, claro está, me convirtió en un joven retirado y callado, y en un estudiante misterioso que recelaba de los académicos y que en consecuencia salía de clases sin dirigirle la palabra a ningún compañero y se refugiaba en la biblioteca, en el último rincón que encontraba, donde nadie pudiera saludarlo. Más de 20 años después, puedo verme en aquella época y sonreírme, pues la trampa estaba en que esa forma de actuar escondía de todos modos un sospechoso exceso de confianza en mí mismo, una seguridad que más adelante los años y el sufrimiento se encargarían de hacérmela pedazos. Para nuestro último round, traemos las obras más relevantes de nuestros autores invitados. Los dos títulos son basados en hechos reales. Por un lado, El olvido que seremos del año 2006, escrito por Héctor Abad Faciolince y por el otro, Satanás, escrito por Mario Mendoza en el año 2002. El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince Fragmento En la casa vivían diez mujeres, un niño y un señor. Las mujeres eran Tata, que había sido la niñera de mi abuela, tenía casi 100 años y estaba medio sorda y medio ciega. Dos muchachas del servicio, Emma y Teresa, mis cinco hermanas, Mariluz, Clara, Eva, Marta, Sol, mi mamá y una monja. El niño, yo, amaba al Señor, su padre, sobre todas las cosas. Lo amaba más que a Dios. Un día, tuve que escoger entre Dios y mi papá y escogí a mi papá. Fue la primera discusión teológica de mi vida y la tuve con la hermanita Josefa, la monja que nos cuidaba a Sol y a mí, los hermanos menores. Si cierro los ojos, puedo oír su voz recia, gruesa, enfrentada a mi voz infantil. Era una mañana luminosa y estábamos en el patio, al sol, mirando los colibríes que venían a hacer el recorrido de las flores. De un momento a otro la hermanita me dijo, su papá se va a ir al infierno. ¿Por qué? Le pregunté yo. ¿Por qué no va a misa? ¿Y yo? Usted va a irse para el cielo porque reza todas las noches conmigo. Por las noches, mientras ella se cambiaba detrás del biombo de los unicornios, rezábamos Padres Nuestros y Ave Marías. Al final, antes de dormirnos, rezábamos el credo. Credo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Ella se quitaba el hábito detrás del biombo para que no le viéramos el pelo. Nos había advertido que verle el pelo a una monja era pecado mortal. Yo que entiendo las cosas bien, pero despacio, había estado imaginándome todo el día en el cielo sin mi papá. Me asomaba desde una ventana al paraíso y lo veía allá abajo, pidiendo auxilio mientras se quemaban las llamas del infierno. Y esa noche, cuando ella empezó a entonar las oraciones detrás del biombo de los unicornios, le dije, no voy a volver a rezar. ¿Ajá, no? Me retó ella. No, yo ya no me quiero ir para el cielo. A mí no me gusta el cielo sin mi papá, pero prefiero irme para el infierno con él. la hermanita Josefa asomó la cabeza. La hermanita Josefa asomó la cabeza. Fue la única vez que la vimos sin velo, es decir, la única vez que cometimos el pecado de verle sus mechas sin encanto y gritó, y gritó, chito. Después, se dio la bendición. Yo quería a mi papá con un amor que nunca volví a sentir hasta que nacieron mis hijos. Cuando los tuve a ellos, lo reconocí, porque es un amor igual en intensidad, aunque distinto, y en cierto sentido opuesto. Yo sentía que a mí nada me podía pasar si estaba con mi papá, y siento que a mis hijos no les puede pasar nada si están conmigo. Es decir, yo sé que antes me haría matar sin dudarlo un instante por defender a mis hijos, y sé que mi papá se habría hecho matar sin dudarlo un instante por defenderme a mí. La idea más insoportable de mi infancia era imaginar que mi papá se pudiera morir, y por eso yo había resuelto tirarme al río Medellín si él llegaba a morirse. Y también sé que hay algo que sería mucho peor que mi muerte, la muerte de un hijo mío. Todo esto es una cosa muy primitiva, ancestral, que se siente en lo más hondo de la conciencia, en un sitio anterior al pensamiento. Es algo que no se piensa, sino que sencillamente es así, sin atenuantes, pues uno no lo sabe con la cabeza, sino con las tripas. Yo amaba a mi papá con un amor animal, me gustaba su olor y también el recuerdo de su olor. Sobre la cama, cuando se iba de viaje, y yo les rogaba a las muchachas y a mi mamá que no cambiaran la sábana ni la funda de la almohada. Me gustaba su voz, me gustaban sus manos, la pulcritud de su ropa y la meticulosa limpieza de su cuerpo. Cuando me daba miedo, por la noche, me pasaba para su cama y siempre me abría un campo a su lado para que yo me acostara. nunca dijo que no. Mi mamá protestaba, decía que me estaba malcriando, pero mi papá se corría hasta el borde del cochón y me dejaba quedar. Yo sentía por mi papá lo mismo que mis amigos, decían que sienten por la mamá. Yo olía a mi papá, le ponía un brazo encima, me metía el dedo pulgar en la boca y me dormía profundo hasta que el ruido de los cascos de los caballos y las campanadas del carro de la leche anunciaban el amanecer. Una luz intensa y joven nace desde arriba, desde las tejas transparentes del techo y las altas aberturas que hay en los muros y se desparrama a todo lo largo de la plaza de mercado. Son las 7 de la mañana. Los vendedores anuncian sus productos, sus precios, sus rebajas y sus ofertas con voces fuertes y entrenadas que generan una algarabía que atraviesa las paredes del recinto hasta alcanzar las calles que rodean en la parte externa de la plaza. La abundancia salta a la vista en los múltiples corredores que se extienden en paralelos de sur a norte y de oriente a occidente. Naranjas, mandarinas, maracuyás, mangos, guanábanas, limones, zanahorias, cebollas, pimientos, tomates, rábanos y una lista innumerable de frutas y vegetales que esperan a los compradores en bultos. Cajas de madera y bandejas de cartón y de plástico que están ubicadas al alcance de la mano. Los olores de las hierbas bombardean las narices heladas de los caminantes, la albahaca, la limonaria, el cilantro, el perejil, el sidrón. En una esquina, abarcando el espacio completo desde el piso hasta el tejado, están los locales de artesanías y plantas ornamentales, helechos, cactus, pequeños pinos en miniatura y al lado, proliferando por los intersticios y los rincones los canastos, las materas, las cucharas de palo y los objetos elaborados en cabulla y en cuerdas de fique. En la esquina contraria están las carnicerías y las ventas de animales vivos, gallinas, patos, conejos, hámsteres y gallos de pelea. Aquí y allá hay hombres y mujeres transportando víveres en pequeños carros de metal, trasladando cajas de madera, atiborradas de tomates o de remolachas, moviendo bultos de papa o de arveja. Parecen pequeñas hormigas cumpliendo con ciertas funciones predeterminadas en las cercanías del hormiguero. De pronto una voz femenina sobresale en medio de los múltiples ruidos que produce la muchedumbre. ¿Tinto? ¿Aromática? Es María, la vendedora de bebidas calientes que camina por los corredores de la plaza ofreciendo el café oscuro, el agua de canela o de hierbabuena, el agua de panela sola o con pedacitos de jengibre y jugo de limón. Es una mujer blanca de caderas anchas y muslos firmes, ojos negros y largos mechones ensortijados del mismo color. Una cabellera abundante recogida atrás en una coleta agreste y salvaje que contrasta con la finura de sus rasgos, con la delicadeza de su boca y con el diseño rectilíneo de su nariz aguileña. Mide un metro con 70 centímetros y eso la obliga a sobresalir contra su voluntad por encima de la estatura promedio de las demás mujeres y de muchos hombres que apenas se ponen a su lado, sienten la superioridad física de esta muchacha lozana y rozagante de 19 años de edad. ¿Tinto? ¿Aromática? El tono es potente pero no agresivo. Se impone sobre su auditorio sin gritar, sin levantar la voz de manera exagerada. Eso la convierte en una especie de sirena que cruza altiva la plaza de mercado mientras seduce con su canto melodioso a los transeúntes que contemplan ansiosos y sedientos. María se acerca a un vendedor cuarentón y pasado de kilos que guarda los billetes doblados en el bolsillo derecho de una bata de trabajo raída y sucia. Me debe dos tintos y un agua de panela con limón, don Luis. ¿Cuándo va a dejar esa seriedad conmigo, María? Págueme, don Luis, por favor. Venga, hablemos. Tengo que trabajar. Si saliéramos juntos no tendría que trabajar así. Págueme que tengo que irme. Qué mujer tan terca. El hombre saca unas monedas y se las entrega con disgusto como si estuviera regalando una limosna a un portiosero, andrajoso y maloliente. Luego le doy el resto a ver si cambia sus modales María y aprende a ser más amable conmigo. Ella recibe el dinero sin decir nada y continúa su peregrinaje lento y cadencioso. Los corredores más allá se detienen frente a una de las carnicerías y le dice al hombre que atiende detrás del mostrador con un cuchillo enorme entre las manos. Vengo por los 300 pesos, don Carlos. Entre María. Tengo afán. Usted siempre tiene afán. Estoy trabajando. El carnicero se inclina hasta quedar acodado en el mostrador de baldosín muy cerca de ella y le dice en voz baja. Recuerden en los comentarios de este podcast dejar el nombre de su favorito y así continuar con nuestra dinámica de Rings Literarios. Al aire con el Biblioparque. Quedan completamente invitados a sintonizar toda la franja de programación que el plan municipal de lectura, escritura y oralidad tiene para ustedes. Por ejemplo, los esperamos el día lunes de 3 a 4 pm para estar en compañía de la promotora Cris Melo y su espacio Grandes Preguntas donde nos enfrentamos a incógnitas que deseamos poder responder en familia o por qué no acompañar las grandes narraciones de Ricardo Insuasti en el contador de historias los martes de 3 a 4 pm y para los amantes de la ciencia ficción los esperamos el mismo día martes pero de 4 a 5 pm junto a Steven Grajales para gustar de las grandes obras y mejores exponentes sobre este género los miércoles los esperamos de 3 a 4 pm en el universo del niño espacio guiado por Cris Melo y encaminado a fortalecer el lenguaje en niños y niñas por medio de actividades creativas los jueves sintonícenos de 3 a 4 pm para gozar de las mejores radionovelas que Steven Grajales promotor cultural ha seleccionado para compartir con los oyentes enseguida de 4 a 5 pm infórmese con Biblioparque al día un magazine literario a cargo de Víctor Mejía y Andrés Rodríguez equipo directivo de la biblioteca junto al compañero Jason Patiño para hablar sobre los servicios y programas que ofrece el Biblioparque Marqués de San Jorge por último invitadísimos a estar en compañía de Ricardo Insuasti los viernes de 3 a 4 pm en el programa llamado Literatura en las Artes porque en Funza Ciudad Líder la literatura nos libera después de esta breve pausa los invito nuevamente a escribir el nombre de su favorito en los comentarios de este podcast para el ring literario y ahora los voy a invitar a hacer un recorrido departamental vamos a ir visitando uno a uno los municipios de nuestro departamento Cundinamarca vamos a hacerlo en orden alfabético así que vamos a empezar con el municipio de Agua de Dios seguido del de Albán y por último Ana Poima acompáñenme Agua de Dios exorcizó el dolor un artículo de Karen González Abril para el tiempo 4 de diciembre de 1999 el que pase esta puerta debe dejar atrás toda esperanza con esta frase de Dante colgada en el puente de los suspiros los enfermos de Hansen se preparaban para recluirse para siempre en el lazareto de Agua de Dios durante ese eterno camino de 12 kilómetros que debían recorrer desde allí para llegar al municipio los leprosos recordaban esos amores esos hijos esos padres que jamás volverían a ver los familiares sanos que no soportaban la horrible distancia se cubrían de vendas y con lastimeros gemidos engañaban a los policías que vigilaban las entradas del leprosorio para recluirse allí con el enfermo lo peor sucedía adentro permanentemente debían esconderse de la guardia e incluso construyeron caminos subterráneos que conectaban imperceptiblemente con esas casas de aspecto bucólico que evocaban el principio del siglo y que aún ambientan ese municipio de esos frecuentes encuentros de personajes sanos que en su mayoría eran niños surgió el primer colegio privado de Agua de Dios el silencio de los inocentes los enfermos de lepra recluidos en este lazareto se iban deshaciendo lentamente cuando sus cuerpos perdían algunos de sus miembros el dolor aumentaba a tal punto que un gélido silencio se apoderaba de ellos solo así se reconoció el sufrimiento de los inocentes y solo así Agua de Dios logró purificarse en 1963 por fin exorcizó el dolor y pudo convertirse en una zona libre en un municipio como cualquier otro dice la leyenda que el dolor no soportó la distancia de su fiel compañero el grito y cuenta además que abandonó este municipio para siempre a tal punto que ese sentimiento se quedó sin lugar en Agua de Dios la belleza de la variedad durante la época en que Agua de Dios fue una prisión para los enfermos de lepra personas de todos los rincones de la geografía de Colombia llegaron allí la bella mezcla de razas y culturas que obviamente se produjo no solo se reconoce por las mujeres hermosas que deambulan por las calles sino por las manifestaciones artísticas desde que el compositor Luis Calvo considerado como el Chopin suramericano llegó a Agua de Dios se empezó a cultivar en sus habitantes la expresión musical en el tiempo que Calvo estuvo recluido en su casa que hoy es un museo se organizaban todos los fines de semana retretas con otros músicos y poetas allí también se cultivó el arte de escribir no solo por la influencia del escritor Adolfo León Gómez conocido por crónicas del panóptico sino también por esa atmósfera de encierro y soledad que sentían muchos de sus habitantes esa misma sensibilidad produjo magníficos pintores como los esposos Alvarado ellos expusieron sus cuadros en la Casa Blanca y durante varios años sus nombres estuvieron presentes en el ambiente artístico hasta que víctimas del olvido terminaron con sus vidas algo similar le está ocurriendo al pintor José Ángel Alfonso quien a pesar de haber sido escogido para hacer las tarjetas de Navidad de la UNICEF en Colombia prácticamente es desconocido y algo así le está sucediendo a Agua de Dios un pueblo que se resiste a vivir la misma suerte por eso conserva en sus bucólicas calles ese olor a pueblo que no deja morir las tradiciones por eso a las 6 de la mañana a las 12 del día y a las 6 de la tarde todavía suenan las campanas desde agosto de 1921 hasta el final de la década del 50 se creó una moneda propia para Agua de Dios el lazareto o coscojo nombre que le dieron al dinero se conseguía únicamente en la casa de cambio que funcionaba cerca del carreo municipal un final que nunca acaba esa fue la última frase que pronunció el maestro Luis Calvo antes de morir y que además sirvió para que su esposa Ana Rodríguez elaborara un epistolario amoroso unas cartas que se enviaron mutuamente este diario se puede leer en la casa museo que funciona en Agua de Dios pero a cambio los visitantes deben dejar su testimonio escrito en un cuaderno que reposa en la entrada una costumbre de Ana Rodríguez durante más de 48 años de viudez paradójicamente aunque a Agua de Dios llegaban los leprosos de todos los rincones de la geografía colombiana nunca hubo uno de la región por esto descubrieron que la lepra no era contagiosa en el municipio de Agua de Dios fundado en 1870 el adelantado Gonzalo Jiménez de Quesada alivió sus males y dolores producidos por la lepra en una de sus travesías incluso en uno de los límites que Colinda con Tocayma puso una fuente para que los esclavos aliviaran la sed Albán Albán Cundinamarca apuntes de historia por Ruth Boorques el territorio de Albán en tiempos prehispánicos formaba parte de los dominios del cacique Cacíquima y era denominado con el nombre de Chirgua que traduce agua fría en la colonia en razón a la gran afluencia de agua que surca el cerro empieza a ser llamado agua larga y también la sierra del agua y su territorio es integrado a la provincia de Tocayma la primera incursión española al territorio de los Siquimas según referencias de los cronistas ingresó por Zipacón y al adentrarse en las tierras panches los conquistadores fueron sorprendidos por un numeroso grupo de guerreros nativos que apertrechados al otro lado del río aguardaban en pie de guerra a los invasores no obstante las aguerrías huestas hispanas confiados en sus armas caballos y pericia prosiguieron en su avance sobre los nativos cuando inesperadamente cayó sobre ellos una lluvia de certeras y mortales flechas que los obligaron a retirarse la estrategia audacia y mortíferas flechas de los Siquimas refieren los cronistas hicieron que las huestas españolas replantearan la conveniencia de suspender la incursión regresar y preparar una estrategia para una nueva entrada al territorio que esta vez fuera exitosa la incursión de Quesada que citan los cronistas es probable que se haya realizado por la zona de Agua Larga ya que se menciona que los nativos esperaban a pertrechados al otro lado del río en esos tiempos tempranos de la conquista los primeros españoles que aparecen registrados con encomienda de tierras en Agua Larga son Pedro de Miranda soldado conquistador de la hueste de Nicolás de Federmán que encontrajo matrimonio con María de Ávila posteriormente su sucesora en la encomienda de Siquima que abarcaba tierras hasta Tocarema María contrajo segundas nupcias con un individuo de nombre Pedro de Aristoy que tuvo en este territorio una venta también se encuentra el nombre de Luis de Berrío que posteriormente es nombrado corregidor a finales del siglo XIX los hermanos Durán inversionistas de la capital construyen instalaciones para una fábrica de botas y calzado a la que traen seis obreros alemanes con el propósito de que inicien la fabricación de este calzado y enseñen el oficio esta fábrica es visitada por Alfred Hedler viajero alemán que se encontraba en correría por Sudamérica autor de Viaje por los Andes Napoima Sol de la Eterna Juventud texto de Karen González para el tiempo 17 de agosto de 2002 el monumento tutelar de los espigados cañaduzales de la inspección La Paz es un albergue medieval habitado por cuentos de espantos y acontecimientos sobrenatulares como aquellos que le ocurren a los incrédulos de la leyenda que habita el castillo de Rumiwak la mano plateada afilada y con leves marcas de pintura golpea tres y cuatro veces la puerta de madera el sonido grave y pausado es seguido por un derroche de ladridos luego silencio no nos va a dejar entrar dice Gustavo técnico de la humata y guía turístico de la travesía por Anapoima las mazmorras y sus cadenas de hierro el ingreso caprichoso de la quebrada natural hasta la plazoleta central los cuartos oscuros y la silla favorita del fantasma del cacique solo pueden ser imaginadas al ritmo de las palabras del descendiente de los cuidanderos quien también espera afuera las llaves del castillo Rumiwaka según el joven fue el gobernador de estas tierras durante la llegada de los españoles el murió en la conquista pero su alma pudo resistir la guerra incluso tuvo tiempo de aparecerse años más tarde para hacer un pacto con un humilde campesino a cambio del oro indígena el hombre debía construirle una fortaleza la misión no fue terminada por la muerte prematura del anónimo cultivador sin embargo la presencia del cacique parece ser todo un hecho historias de desmayos de extrañas presencias de pasos y ruidos raros que incluyen los esporádicos ladridos desesperados de las mascotas son cada vez más frecuentes en los relatos de la tradición oral en ese archivo de cuentos populares conviven dos lugares que parecen ser el extremo opuesto de miedo se trata de los santuarios de la magia buena los baños medicinales de Santa Ana y Santa Lucía donde los visitantes reciben regalos de sanación para llegar al primero basta con descender por uno de los tres caminos reales que se conservan en el municipio para Santa Lucía en cambio es mejor acceder en vehículo pues desde allí se puede iniciar un recorrido muy interesante por las entrañas de Anapoima en este se descubren escenarios como el magnífico lago de mesa de yeguas las fincas de recreo con posibilidades de alojamiento particular la cristalina cuenca del río Calandaima los cañados sales y por último el castillo Rumehuaca agradecemos a nuestro alcalde Daniel Bernal Montealegre al director del centro cultural Bacatá Juan David Barbosa al director del biblioparque Marqués de San Jorge Víctor Manuel Mejía y a todo el equipo de trabajo del plan municipal de lectura escritura y oralidad hasta aquí los acompañó Ricardo Insuasti en este espacio llamado El Contador de Historias un podcast del biblioparque Marqués de San Jorge espérenos por este medio todos los martes a las 3 de la tarde promoviendo las medidas de prevención y autocuidado desde nuestros hogares todo porque en Funza Ciudad Líder la literatura nos libera hasta la próxima aquí termina desde el balcón literario tejer palabras para cobijar momentos en familia estrategia de difusión de los programas del plan municipal de lectura escritura y oralidad de Funza Cundinamarca porque en Funza Ciudad Líder la literatura nos libera hasta pronto